¡Hola, paquete! Pues aquí contamos con una partidita más de María Odisea. Y esto ya sí que finalmente es la última parte, así que vamos a ponernos un cosplay que lo personal no me termina de gustar. Bueno, entre dos, os dejo elegir. Ah, bueno, yo la juego también en el Forcer. A ver, tenemos este... ¡Uy, va, Dios! Tenemos este cosplay... O... Este. Elegid. Y también el de... Bueno, pero es que este como es baratito y es... Este. No, baratito, que con unos cojones. Ah, no, era baratito encima esta mierda. Creo que cuatro mil o cinco mil el ese y otros tres mil la mierda esa. Ay, su puñetera madre. Bueno, todo el mundo dice zombie. ¡Zombie que sí que tengo! Es que el zombie mola más. Y sonríe. Tendría que ponerse triste. Tendría que estar triste, joder. ¿Y qué frío tienes tú, compañeros, y ya estás muerto? ¡Ay, Dios santo bendito! ¡Ala! A la luna que me voy. El Beethoven. ¿En serio eso costó? Es que cuando lo vi dije... Bueno, será uno de estos que ha comprado que le ha sobrado dinero. No. ¿Y en serio eso costó nueve mil y pico? Sí. Podrías haber comprado el traje de Sunshine. Ya. Bastante mejor. Luego se me fue la... Es que cuando lo vi dije... Ah, esto es nuevo. Pero coño, yo lo asocié con baratito. ¿Cómo anda que no sabe Nintendo, tío? Sablearte te saben sablear un rato, ¿eh? Con la tontería. El hecho es que compré el de zombie y ese. Y no me dio para más dinero. Y me tuve que volver a ir. Y ya compré el del conejo y el vestido de la coneja y el casco. Y luego ya me volví a ir. Que es horrible también. Bueno. ¡Hola, Bowser! ¡Hola! ¡Hola! Ya no me acuerdo ni del enfrentamiento. ¡Hostia! Vamos a recrear un capítulo de The Wall. En el otro, creo. En el otro. En el vacío. Pero si hay que pelear para que salga el de eso, ¿no? Ah, bueno. Claro, el otro no había cuadros ni había nada. Ah, vale. Es que tendría que haber una... No sé, es que... En la idea me pareció leer que en ese cuadro aparecería un... Lo bueno es que se pueden omitir los vídeos. Así que ni tan mal. Lo malo es la pelea. Que, bueno, tiene sus cositas. ¿Ves? Dicen... Se salta... A ver. Cuando tienes 880 lunas, te vas a este... Al salón uncial. Y en la pared del pasillo hay un nuevo retrato. Posteriormente, en el cuadro no había ninguna imagen. ¿Eh? Sería en este. Pues no había dos imágenes, ¿eh? O sea, no había imagen ahí. Pues tendría que estar. Yo no he visto nada. ¿Habéis visto vosotros algo? Buah, encima es verdad que esta mierda de ataque yo no sé. No lo veo, tío. Yo sé lo que... Es que el zombie queda bien con el hacha, no con el velo. Claro, es que encima el... Claro, el hacha es de él. Y yo ya lo había conseguido de antemano. Que no sé en qué momento me sobró. ¿Que me falta una? No, no le falta ninguna. Porque en la guía oficial pone 880. Y tenemos 899. Salto mortal hacia atrás y ya está. No, todos los mapas ya están completados. O sea, 100%. Ah, claro. Lo que pasa es que... Espérate, ¿por qué no me salta? Ay, Dios. Ah, que había que comprar 20 en total. Venga, chonchamen. Ven aquí. Ven aquí, hombre. Hombre de negocios. Ahora. Toma por culo, campeón. Que soy un zombie. No puedo morir. Hostia. Ahí yo creía que murió en su momento Peach. Pero no, murió. Ah, no sé. Yo estoy haciendo esto para hacer tiempo. No sé si tengo que seguir. A ver, divertido es un rato, ¿eh? No lo voy a quitar, pero... Y espectacular un rato. Venga, lejos. Ah, como falla el dice. Mierda, ¿en serio? Pero si ni siquiera se ha visto. El modo es difícil, pero no decías que el modo es difícil en este juego. Eso te va a decir, si aquí no había, ¿no? Ya la luna... Ya la luna... Si te dice lo de... El lado más oculto de la luna, ya lo hizo. Ah, eso. Sí, ¿no? ¿Es ayer? ¡Ay, por Dios! ¿Es ayer? ¿En serio? Pero respamea atrás, ¿no? Hostia, tampoco tengo muchas monedas. Si agita danza, vas a jugar que juego. Sí, pero se atasca y no me gusta eso, ¿ves? Bueno, se atasca, es como que... Ataca más lento, quiere decir. Claro, eso es lo que le he dicho yo, que se ha metido en un cuadro equivocado. Ya, pues yo te digo que estoy aquí, pero como no sabíamos si hay que meterse o en un cuadro... Porque el cuadro no estaba activado, ¿eh? Tenía que estarlo. Pues yo te digo que sí. A ver, a lo mejor me faltaba algo. Es que que yo sepa, ¿no? No las tengo todas conmigo. Joder, el enfrentamiento es espectacular. Bowser de huesos. Pues no sabía nada, estaba gris. A lo mejor me falta alguna de algún mundo y estoy yo aquí... Tenemos 899. Es que tengo miedo, tío. Antes ha pasado ahí algo muy raro. Hostia, que se cae el muro, pero en forma de ir... ¡Uuuh! Venga, hasta luego. Venga, hasta luego, Fobby. O Joby, o como quieras. Joby, Joby. Vale, en principio debería anhelarme... Para, 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 para. Si no, de todas formas, los directos son un poco los días a las 8 o no. Sí, a la misma hora siempre. Bueno, a las 9. Si hay algún contratiempo, pues un poquito más tarde. Pero por lo general se avisa todo por el Discord. Así que si eso, dale... ¡Síguenos en el Discord! Hostia, por poco me cae el pedróleo en la cara. Pasa que ese horario no sé si está actualizado. Hostia, es verdad la música anime. Me mola un huevo. Bueno, así como siempre, los finales son espectaculares, pero no son muy difíciles, que digamos. Aquí sobre todo porque te dan un escudo. Y quitando la mierda que me ha pasado antes, que me escurrió. Es que es música totalmente de anime, tío. En plan, recuerdos de la vida, ¿sabes? Hay... Súper alegre, happy... Nada de drama. Los dramas no existen en esos animes. Es que no creo que haces ninguna duda. Porque es que ya fuimos mapa por mapa mirando todas. Claro, me va a tocar hacer eso porque a lo mejor me dejaba alguna, ¿eh? Es que no tengo todas conmigo, ¿eh? Podría ser perfectamente. Es que ya la decimos. Son con las guías. Las últimas que te faltan me dan por un día. Ya, pero puede ser que alguna creamos que lo tenemos y... Que te la hayas al Dauskir. No, 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 no. ¿Ves? No sale. De aquí tendría que salir algo. Claro, es que ahí te dice la guía. Cuando tengas 880. Y nosotros tenemos más de 880. A ver... 38, 24, 1, 104, 31, 40... Aquí falta una. ¿En dónde? En el del desierto. A lo mejor hablar con el... Claro, hablar con el son normal del taxi. ¿Otra vez? Claro, porque hablaste de todo... O sea... Hablaste con él para activarle. Hablas hablado con él de todo el mundo, pero no has vuelto cuando él ha vuelto a casa. Pues amigos, nos acabamos de hacer el final otra vez para nada. Que eso ya me lo imaginaba, pero no sé, me ha apetecido. ¡Arenas! Es el normal del taxi. Se nos olvidó ya. Eso puede ser una pista perfectamente. Es el del taxi. ¿Cuándo te apuesta? A todo el mundo dice lo mismo. No hay el taxi, no hay el taxi. Y por volver a verlo aquí otra vez, ¿te lo va a dar? Bueno, pues amigos, parece calculado por el destino o lo que sea. Vamos a llegar a las 900 con las lunas que nos da el juego. ¡Hola de nuevo, chato! Es increíble. Después de coincidir en tanto viaje, hemos vuelto al lugar donde nos conocimos. Me ha encantado ver el mundo, pero también me gusta estar en mi tierra. Eso sí, echaré en falta... Encontrarme contigo por ahí. ¡Ten! ¡Ay, su muñeca madre! ¡Era Ed! ¡Rotamundos! Anda, mira, es él. Ha sido todo un viaje. Gracias por elegirme como su conductor. Jamás lo olvidaré. Ha sido un viaje de mil sueños. Ojalá pudiera, asco. Ojalá pudiera. ¡Uuuh! Yo creo que estaba más lejos, chocho. Ah, bueno, claro. Ahora tendría que poner que la nave llega más lejos. Ya, si lo mejor... Creo que lo dijo Alejo, lo de... Que eso salía en la guía. La de la de Odessa se ha vuelto dorada. Exacto. Hay un nuevo retrato en el salón mundial. Pero claro, ahora quiero pensar... Será el mismo enfrentamiento, pero con... ¡Ay, Dios! En la luna. Con más dificultad. Pasé de la cara oculta. En la luna. Ya lo sé, me he pasado de frenada. No, no me faltan monedas. No falta otra, no. Lo de las monedas lo tengo todo. No, la única que nos faltaba era esa. Uy, ¿vó? Ah, es que fuimos por todas. Fue como lo del taxi por el final. Y lo del taxi se nos olvidó. Reino lunar mini. Dios, qué asco. Me siento muy sucio diciendo eso. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. He dicho. Let's go. Ah, el salón mundial. Lo que falta sí comprar los regalos. Ojo, de macho. Eso no interviene. Si es lo primero que he visto. Ahora, ¿ves? Si es lo primero que he visto nada más meterme en el mundo, señores. Que he visto que me quedaban monedas por comprar cosas y tenía menos de las que podía comprar con un regalo. Ha sido como... No. Uy, vos. O sea, que ahora será en plan con un toque o algo así. No, tres. Ah, bueno, que hará cosas más difíciles ahora, digo yo. Bueno, así a priori ya va más rápida las ondas. Y bueno, incluso tiene la capacidad de escaparse. Hostia, incluso se protege. Incluso ataca doble el cabrón. ¡Hostia! El cabrón es más difícil, supone. Vale, bien. Pues solo con un puto primer taso. ¡Qué cabrones! ¡Vamos por pola, inútil! Lo malo es esto. Y ahora no me ha dado dos veces cuando me debía haber dado perfectamente. Y si lleva a saltar bien, yo creo que me da. ¿Te mueves o algo, cabrón? Evidentemente. Eso faltaría, que no te moveras. ¡Cabrón! ¡Hola, San! ¡Hola, San! Bueno, pues han llegado al final, final, final. ¡Vamos por culo, inútil! Lo malo es el... De verdad, lo malo es este ataque. Porque muchas veces no llego a tiempo al suelo. Pero vamos, ahora estoy... Ahora estoy haciéndome los saltos y no me da, tío. Es que no entiendo ese ataque. Ahora te veo. ¡Hostia! Esto sí que va a doler. ¡Uf! ¡No, cabrón! ¡Y saltas para el otro lado! ¡No! La bola que sale así como de las de ellos, no te la voy a hacer. No estoy oído. Él suelta tres bolas. No sé. Y hay una que es como solo las de ellos. Sí, eso tiene pinta de que se puede romper y probablemente tire vida o alguna cosa. ¡Adiós, peace! Y murió. ¡Game over! ¡Oh! Incluso se parte más rápido. Pero bueno, en cierta forma, nos hemos hecho lo de antes. Hemos practicado. Y nos ha servido para ver la dificultad. Porque, vamos, desde tanto tiempo que nos enfrentamos a Bowser... No sé. ¡Hostia! Ahora salen... ¡Uh! Se desperdican para todos los lados. Es verdad. Los podía romper, ¿no? Sí. Hay que tener cuidado porque estos, claro, se partirán y se irán para todas las direcciones. Más me vale tener cuidado. Y no fiarme con nada. No, Neko. Mañana va a jugar a los Sims conmigo. Sí, hombre. Al teto. ¿Qué? Nada. Nada. Me ha mirado que parece que me quería matar. ¿Por qué será? Pero en principio me gustaría empezar mañana el Zelda. En principio, claro. El Zelda 1. Que conste. El primer Zelda. El mi favorito. ¿Qué? Esto tiene que ser una puta locura. Porque aquí ahora va a caer piedras por todos los putos lados. Hasta luego, Zorro. Venga. Zorro, hasta luego. Lo dicho. O sea, en el momento que caigan las piedras, luego van a salir cada una para una dirección. No hay que jugar conmigo. Es que no me gusta el Sims. Bueno, podríamos intentar hacer algo, pero es que no sé si me lo voy a tomar en serio. ¿Que te vas a tomar en serio tú o yo? Yo. O sea, el Sims, por favor. Ese juego no se puede tomar en serio. No. Hace muchos años jugaba el Sims, en serio, es un colgazo. Hostia. ¡Itsimi y Mario! En serio, tío. El enfrentamiento contra Bowser es la cosa más difícil que he visto. Bueno, difícil. Un poquito más difícil. Y esto es... ¿Esto es igual? Porque es prácticamente igual. Digo, los pedrolos se van a volver locos. Me digo que disparar más te decides. Que tú no sabes paso de largo, pero vale. Pero vamos a la primera, amigos. No se puede hacer eso, pero si no, lo intentaría. Lo voy a remojar un poquito. Un segundín más. Voy a remojar a los niños. Pero si es cuatro, los bebés son como muebles, así que no se pueden sacar de la cuna. En principio sí quiero omitir el vídeo. Porque lo que cambia... Bueno, claro, el vídeo del final... Cambia. Te pone ahí un congratulation y en vez de salir lo normal, sale un Luigi por ahí volando. Mira, mira el cuadro del enfrente. Ya está. ¿Nanilla? Sí, sí, ya está. ¿El cuadro del enfrente? Sí. Ah, no, pues no. No ha cambiado. Pues tenía que cambiar después del enfrentamiento. Hombre, a los niños hay que darles cerveza, ¿no? Así que hacen más rápido. El cuadro del enfrente del entrenamiento contra Boozer. El cuadro cambia a ser este. Pero después de la actualización sale este cuadro, pero con Luigi. Vamos, que había que dejar el puto vídeo y yo lo he pasado. ¿Cómo os puto quedáis? Ahí va. ¿Qué cosas, eh? Me cachis. Y ahí tenía que haber hecho la despedida y alguna cosa. Pero... ¡Qué sombrero sombrero gigante! ¡Qué sombrero gigante! Quiero suponer que ahora habrá cambiado y ahora estará eso. Digo yo. ¡Reino de champiñón! Pues ya está. ¿Pues ya? ¿Dónde? Mira la mini Odi. Y llegó al otro lado. No, esa no. Hay un sombrero en la copa del castillo. Es más, suba sombrero gigante y canalízalo. A canalizar. Eso se me da muy bien. ¡Adiós, OVNI! El sombrero. Y que los... Que los niños son los flores, chaval. Y si un pájaro. En un OVNI. Vamos, ese es probablemente el más listo. ¡Toro, toro, toro, toro! ¿Por qué? ¿Dónde está? Pues eso quisiera saber yo. ¡Ah, espérate! Es para 999 lónas. ¡Aaaah! O sea que tendrías que comprarlas. ¡Aaaah! ¿En serio? Yo sí. Que me mandan... Que me mandan a comprar mierda, tío. O sea, y... Y claro, hay que... Hay que contar que... Que me faltan unas cuantas. Que no es que digas... ¡Buah! Es que farmeas un ratito y lo tienes ya. No. Es un ratito largo. Muy largo. Y una polla. Y una... Y una santísima polla. ¿Cien? Sí. O sea, bueno, noventa y nueve. ¿Noventa y nueve? Y una polla. Jorge González, yo tengo un canal en YouTube y tengo mis inser. Que se llama así. De hecho, en Discord, si entras, la imagen que tengo de perfil son los insers de él y mío. Y ahí tengo fotos también mías. ¿Cómo que solo nueve mil? ¿Estáis tontos? ¿Que hay que conseguir noventa y nueve? Claro. Nueve mil novecientas monedas para conseguir las noventa y nueve lunas. Ah, vale. Que quería que costaban mil las lunas ahora mismo. No sé por qué. ¡Ay, qué horror! Estaba convencido de que costaban mil cada una. ¡Ay, señor bendito! Aún así es una mierda, tío. No me jodas. Es una mierda. Estaba convencidísimo de que eran... Era mil cada una, tío. Y una polla que me estás contando. No, ni de broma. ¡Ay, Dios santo, bendito! Y pillan las moradas. Y gastalas. Porfa, que me estresa. Ah, sí. Joder. ¡Ay, Dios santo, bendito! ¡Anda! Pues ya está. Castillo de Peach. Nosotros lo damos por terminado el juego. Con un puto cuadro y un sombrero, mira como que... Castillo de Peach a escala. La maqueta más deseada del reino champiñón. La vidriera central es casi tan exquisita como la original. Vaya. ¿Qué cosas? ¿Por qué? Ha estado bien, eh. Ha estado bien el... Sí, está guay, eh. Está guay, está guay. La verdad que sí. ¡Uy, las Jojin! ¡Uy! ¡Uy! A él le salió sin las 999 monedas, pues... O sea, vamos a ver. Lunas. Bueno, en fin. Para los de Twitch, si os hace gracia, os despedís. Para los de YouTube, muchísimas gracias por estar un día más. Espero que hayáis disfrutado de esta tepellante parte. Y nos vemos en otra serie o en otra parte, porque no sé si habrá algo más. Así que nada, no se olviden de darle el gordo like, comentar, suscribiros si no lo estáis y darle a la campanita para que os llegue todo el porni. Nos vemos mañana más y mejor. Agur y ser felices, mayallos. ¡Pim! Pero ¿cómo te caes, tío? ¿Cómo te duermes ahí?